¡Hola chicas! Muy buenos días, ¿cómo andan? Pues hoy es Nochebuena, por aquí ando, miren, ya les voy a enseñar lo que les dije en el blog, no, en el en vivo. Vamos a hacer un molito verde, ya la semilla de pipián por aquí está, ya por acá tenemos los otros ingredientes, ya los tengo por acá y también en fondo pueden ver que tengo aquí el mole de Loloapan, el emperador, ese es el que nos gusta mucho y bueno, ayer fila lo pudo conseguir, entonces también voy a hacer mole rojo, voy a hacer tamales, por aquí está la cal, por aquí y bueno, ya andamos preparándonos todo, por aquí ya la masa está, la masa neja y por aquí andamos, ya nuestras hojas también están acá ya están remojadas, ya están listas, ya están lavaditas, ya nada más las vamos a cortar y así va el proceso de los tamales, aquí tenemos el pollo. Para aquellos que se pregunten, ese es mole rojo y este es mole verde. Es mole el emperador. El emperador que es de nuestra tierra. Telo Loloapan, el mejor para nosotros. Y creo que a nivel nacional y tal vez mundial, ¿no? El mole de Telo Loloapan es el más... Pero Puebla también tiene sus moles chingones y Oaxaca. Hablando del estado de Guerrero, ajá. En Guerrero, Telo Loloapan. Sí, Telo Loloapan. Pero a nivel nacional, o sea, está los moles negros de Oaxaca y el mole poblano muy popular también, ¿verdad? Ya. Y muy bueno. Mire, ¿qué tal? Dicen que la mujer es... ¿cómo dicen? Tiene que ser completa, pero se oye muy machista. Porque... Muy anticuado. Ay, muy bien rico, amigas, si pudieran oler esto. Rico, rico, rico. Pues aquí vamos, miren, con el mole verde. Es ahí que está le moviendo. Sí. Porque no puede quedar tan aguado. Está aguadito, pero tengo que seguirle hasta que dé la consistencia del mole, del espeso. Si no se corta, dices, ¿o qué le pasa? O se pone como gelatina. No, se les puede cortar. Tienen que tener por ahí cuidado. Pero el secreto es que no le echen sal. La sal ya se le echa como ahorita, que ya está cocido, más cocido. Cuando está recién con el mole y la salsa verde y el tomate y todo eso, no. Pero ya se le pone cuando... Ok. Este se le llama verde porque es verde. Y este es rojo porque es casi rojo. Y se le pone chocolate a abuelita porque el mole rojo debe llevar una combinación perfecta entre dulce y picoso en el mismo plato. ¿Te puedo ayudar en algo? Te escucho que te quejas. Pues los tamalitos son muy fáciles de hacer, amigas. Nada más se hacen así. Hay gente que los pone, los dobla diferente. Yo nada más los hago así, miren. Sencillitos, así. Cuadraditos. Mucha gente los hace como en forma de, como de cubito. No, ¿cómo se hace? Triangulitos. Yo nada más los hago cuadraditos, amigas. Con las manos bien limpiecitas. Y ya nada más los doblo como tamalito. Así. Y quedan así. Mucha gente los hace, les hace figuritas. Pero pues. Mi mamá y la gente del pueblo hacía bolas y en medio le metía frijol. Ándale, ajá. Esos también son buenos. Son muy ricos también. Hubiera tenido frijol. Creo que un año hice de frijol, ¿te acuerdas? Sí, relleno de frijol son deliciosos. Ajá. Y la masa me gusta porque no está bien, ¿cómo se dice? Fallenada. No, ¿cómo? Neja. Neja. O sea, porque hay unas masas, amigas, que si están muy nejos, también están muy fuertes. Y no es bueno. Déjenme poner la vaporera aquí. ¿Y saben qué? Voy a cambiarla. Porque lo mole. Voy a cambiarla. Esta por acá. Para que. No sé. El mole verde y el mole rojo ya está. Y aquí el pollo. Ya nada más ahorita los tamales los voy a meter. Como les digo, les quería mostrar aquí en Guerrero. Así es como se hacen, ¿ok? Creo que en Zacatecas hacen los tamales no más, pero sin el mole. Porque mucha gente también los come estos tamales con mole rojo o con mole de pipián. De, perdón, de, como adobo, pero en rojo. Y yo nunca los he probado así, pero por eso hice mole de los dos, para, pues para ver. Pero en realidad nosotros allá en Guerrero siempre comemos el mole verde con tamales lejos. Aplasta los más flaquitos. Y poquita sale, ¿qué más, fila? Oh, y un poquito más de cal. Porque me gustó, porque esta masa realmente no venía muy neja. Y dije, bueno, le voy a poner un poquito más de cal para que se... Se anejen más. Ajá, pero poquito, ¿eh? No crean que fue mucho. Y este... Se me hace muy fácil, la verdad. Muy fácil hacer estos tamales. Pero, pues como les digo, no los hago seguidos. Es muy... Cada año, creo. Ya tenía como dos años que no le hacía fila a su mole. O más. O más. No, como más de dos años. Y es muy fácil, como les digo, hacer estos tamalitos. Súper fáciles. Nada más que tengas tus hojitas. Y ya. Tu banana leaf. Ajá, las hojas de... Sí, miren. Van quedando delgaditos. Y ya aquí tengo las hojas estas. Y ya están bien lavaditas, reposadas en agua caliente. Y ya. Para que no se te rompan. Por esa es la razón que las pongan en agua caliente, chicos. ¿Oh, sí? Ajá. Para que la hoja, miren, la hoja, ven, no se rompió. Pero porque yo las dejé reposar en agua. Para que sean flexibles. Ajá. En agua caliente. Ese es otro tip. Y el tip que les digo del... Este... Entonces, esto para la muchacha fresona le va a servir este video. Sí, también el tip que tienen ahí es el del mole. ¿Qué les digo? No lo hagan... No le echen sal hasta que ya el mole está cocido. Para que no se le... Se les haga... Se les... ¿Cómo se? Se les este... Se les corte. Porque el mole verde eso tiene. Que se les puede cortar. ¿Y cortándose ya valió? Pues sí, sí. Ya... ¿Ya no hay remedio? No puedes arreglar, pero... Sí es mejor tenerlo bien. Pero yo creo que solamente una señora como doña Andrea te lo podría arreglar. Ándale, esa señora que dice fila es una señora que conocemos de allá de donde somos. Que es muy trabajadora y hace sus cositas. ¡Ay! Ella te puede hacer tamales de todos, arreglar mole cortado. Y en lo que se están cociendo los tamales puede asistir a un parto. Creo que también es partera. Sí. Puede ir a ordeñar sus vacas. Cosa que ya no se ve. Puede asistir al parto de una vaca. Es una señora que tuvo 14 muchachitos. 14 niños. Es amiga de la familia. Sí. Pero es lo que le llamaban antes, decía mi mamá, una mujer. Una mujer entera. Sigue trabajando la señora. O sea, pues muy trabajadora que es. No, la gente que es trabajadora es trabajadora hasta... Miren bien que me... O sea, me van a sobrar, amiga, las hojas. Que compré. Que compró fila, pues, se las traje. De allá de... De un lugarcito. Pero bueno. Del mercadito. Del mercadito. Es una tiendita en Chambord. Sí, una tiendita en Chambord. Sí, un día va. Ayer yo fui al mercadito y estaba coqueteando a un señor. Ay. De unos cincuenta y tantos años con la cajera. Que ha de haber tenido unos veintitantos. Yo lo veía nada más y dije... ¿Coqueteando? Sí, le estaba haciendo coquetería a la muchacha y... ¿Y cómo sabes que a lo mejor no era su tío o algo? No, luego se nota cuando... Cuando... Cuando es coqueteo. Cuando es coqueteo. Luego se nota y... Y él le quería decir... O sea... ¿Que se fuera con él? No sé qué pensaba, pero él como que... La quería hacer reír. Y le dijo que las mujeres son latosas. Que su mujer quería que le trajera no sé qué más cosas de la tienda. Y la muchacha se reía. Y él pensaba que a lo mejor la muchacha seguiría con él. ¿Me entiendes? Miren, chicas. Y ya nada más ponen así. Nombrese de Dios y que Dios me cosa bien mis tamalitos. Miren. Así. Así. Ahí. Nunca he probado el tamal con mole rojo. A lo mejor sabe bueno. Ajá. Por eso hice muchos. Y el mole también. Y ya nada más los van acomodando así en su vaporera como ollita. Como un cazuelita. ¿Bien? Y esperar a que se cozan, amigas. Y ya. Esto vamos a cenar. Ahorita nos vamos a echar un taco de mole rojo, yo creo. Somos moleros. Yo no tanto, pero... Cuando yo hago el mole... Ay, a mí me encanta el mole, amigas. Es el mole verde. Y... Y... Pues así es como quedaron. Miren. Mis tamalitos. Ahí están. ¿Ok? Y ya nada más vamos a tapar. Vamos a poner ahorita unas hojas aquí encima. Y... Y vamos a tapar. Y ya. Ay, está bien. You just get the... You just have to be careful with it. Oh, y sí le puse este. Yeah, un pasador nada más. Oh, está nice. Este no lo tienes que abrir. If you don't want it. Ah, y te arreglaste aquí un corazón. Yeah, y aquí estos... Ya no están este taramne. Ah, tan aguados. Ya no están tan aguados. Yeah, ya te... I tighten them up everywhere. Oh, mira. So, that's cute. Yeah. Ay, está. It's cute. Yeah. Esta es la bolsita que... Ay, ya tengo masa, eh, amigas. No me he bañado, pero bueno. Aquí está. Esta es la bolsita que hace tiempo a Javi le mandé arreglar. Y lo que él arregló fue... ¿Cómo se llama esto, Javi? Aquí ya se le habían caído unas piedritas. Y Javi le puso este corazoncito. Y las piedritas de aquí ya se me estaban como despegando. Ya se las cosió. Le puso un brochecito aquí. Y bueno, lo más importante es esto. Miren qué bonito. Se ve hasta cara mi bolsa. Este, esto fue lo que él me le puso. Y aquí tiene para, pues... Ahora sí que hacerse más grande o más chiquita. Y me encantó. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Aquí está. Ahora sí ya pronto me verán con esta para... Cuando nada más tengo mi teléfono y mi monedero. Aquí está. Gracias, Javi. Y también le mandé arreglar... Tu dress. ...el vestido. Este vestido, ya saben. Ya me lo puse anteriormente. Azul marino. Ay, gracias. Pero el cierre, como fue de rápido cuando me lo hizo, me lo hizo con un cierre color... Como blanquito, grisecito. Como blanquito. Y sí se veía. O sea, por más, sí se veía. Y ya ahorita ya... I'm so good. Ya. Let me show you. Ahorita ya lo cambió. Ya mi vestido, este es el que me voy a poner en la noche. Y también mi saquito, ahorita que me lo dé. Pero me encantó mi bolsa, amigas. Siempre me encantaba esta bolsita, pero no podía usarla. Porque le hacía falta, pues, unas cositas. Aquí está tu vestido. Ya está mi vestido. Ok, con este. Este sí va a estar como... No te va a quedar ya mucha vida, pero ya lo has tenido por... Es que ese tiene... Es el primero, uno de los primeros que Harry me hizo. Pero aquí, mira. Estaba creo que aquí el home. Estaba un hoyito. Pero saben que no es de... Sino que ya es de viejito. Aquí había más hoyitos. Ya te lo arreglé. Y aquí tenías otro. Pero este tiene años. Este es uno de los primeros. Y te acabé los estos adentro para que no se te... Oh, mira. Para que no se te deshaga. Esta ya no le puse... I trimmed a little bit para que no se te... Para que no. Yeah, I cleaned it up. Ya. Pero está listo. Gracias. Yeah. Sí, amigas. Y este, les digo, este tiene muchos años. Este fue uno de los primeros saquitos que me hizo Javi. Y me encanta. Porque me lo pongo con un pantalón de mezclilla. Tanto negro o gris. Perdón, lo azulito. Y se ve bien bonito. Bien elegante. Es lindo. Y este... Este fue uno de los primeros que me hizo él. Y por eso lo conservo mucho. Y ya se me estaba haciendo, pero ya de viejito. O sea, realmente no está maltratada la tela. Sino que ya de tanto... Lullidito. De tanto, pues, se me rompieron unas cositas. Pero ya Javi ya lo... Miren, ya le dio el toque. Por aquí me ven. No me van a ver mucho. Porque vengo bien chocha. No, no, chocha no se puede decir nada. No. Vengo bien cho... Cholenga. Entonces, he andado haciendo moles. Amigas, imagínense, mole. ¿Ya apagaste todas las ollas? Sí. Mole desde la mañana. Mole verde, mole rojo, tamales nejos. Ay, no. No estoy cansada. Porque me encanta la cocina. Pero, este... Ahorita me hicieron falta unos regalitos. Bueno, no muchos. Porque, pues, es nada más ahorita agradecer con Dios, ¿verdad? Pero vengo a comprar unas flores. Y una y otra cosita. Quiero hacer una ensalada de montana. ¿Cuántas veces te dije, de niño, que los hombres no deben llorar? Porque sufres por esa mujer Cuando hay miles de donde escoger Así me lo reclama mi madre Con sus ojitos llenos de llanto Ella no entiende que te amo tanto Que sin ti yo no quiero vivir Madre querida Cuéntame tú Dime si en tu juventud ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya casi acabo de ver Ya casi termino ¿Qué es eso? Es bien Cuántas cocas ya llevas Para los que no saben ajedrez ¿Cuál es la pieza más poderosa? ¿La reina? ¿Es más poderosa que el rey? Sí, porque se puede mover para todos lados ¿Y cuál es el más inútil? Todos los piezas son útiles Sí Todas son importantes Hola mi niño Vaya conmigo Creo que en Coyoacán Hay un ajedrez así en el piso grande ¿Te acuerdas? ¿Quién quiere vivir en Coyoacán? No me Y una partida de ajedrez puede durar horas Y horas No se enfada O sea no dice Ah, fuck it Yeah No ¿Qué es lo que te preocupes? Bueno, si eres pasionado ¿No? Pues yo Te voy a decir una cosa Que soy pasionado Se llama Sillón Hola mi niño ¿Por qué? ¿Es de helado? ¿Por qué mijo? No es de helado Ayúdenme a llevar ya esto Esto es basura Esto Esto se queda aquí en el clóset, ¿no? Pues no Se va a bajar al cara abajo ¿Hasta el próximo año? Ajá Ya acabó todo Mira ya nomás me quedó este Me quedó uno Ese papel está bonito Me gusta Con ese se puede Ay, me gusta Entonces esta es la basura Sí, miren Hola Eso también Mira Esta casa Bueno, avienta la entrada Esta es Queenie Esta es la No, 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 no. Este pastelito, miren chicas, por aquí las que viven en el estado de Illinois y si les queda cerca, por ahí le voy a dejar la información de mi amiga. Aquí va a estar apareciendo, ella hace unos ricos pasteles, hace mucho lo que es postrecitos, chiles, picocitos y dulcecitos y de todo. Y bueno, está súper bonito, chiquito, se lo encargué chiquito porque como bien saben, somos familia chiquita. Y ya me anda por probarlo, pero bueno, este va a ser nuestro próstata. Estás gordo, güey, te pones sudaderas para verte más flaco. Miren, ¿conocen a esta chica? Pues sí, yo quisiera tener todas las vistas que tiene esa chica. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se los digo en buena onda. ¿Saben quién? Ella. Con tanta hazaña. Ay. Pues tienes que pelear. Ay, ¿qué hago? Ya tiene otras vistas. Quiero tener las vistas que ya tiene. Pues tienes que pelear. Un día. Este, ya mi molestan, chicas, ya vamos a comer, ya voy a sacarlos, voy a poner el pochito. Y bueno, pues ahorita las saludo, estamos en casa, estamos... Miren, ahí está una basurita, están mis cositas. Ándale. Este, pues vamos a empezar ahorita a preparar el molito. Ahorita se los muestro. Bueno, más bien ya lo vieron por acá. Por aquí está mi molito rojo, está bien rico. Y el molito verde. Y ya ahorita lo vamos... A ver, Javi, agárrame esta olla, papi. Ajá. Quítala y ahorita voy a poner ahí. Y ahorita vamos a poner... Javi, agárrame esta olla. En un Walmart, están ocho. Sí. Ándale, pues. Órale. Javi, pónmele. Te digo que yo voy a probar el mol rojo con... Ok. That's what I was going to do, too. Voy a probar el mol rojo con los tamales verdes. Mejos, digo. Oh, ¿por qué no necesitas una? Primero una cosa. ¿Qué quieren primero? Primero una... Yo primero verde. Ok. Pero, híjole. ¿Quién? Javi, ¿tú primero qué quieres? Verde. ¿Verde o qué? Órale, pues. Verde o rojo. Verde o rojo. Ahí están los tamales. Verde o rojo. Verde o rojo. Verde o rojo. Verde o rojo. ¿Quieres pechuga, verdad, mi Juan? Sí, me voy a ver. Verde o rojo. Órale, pues. Tu fila que quieres Verde, verde De colores Allá están los tamales Mañana les enseñamos los regalitos Porque ya estamos Medios cansados Les vamos a enseñar los regalitos que le trajeron A Lunita A Lunita le trajeron dos lacitos Y un huesito Este ya no lo ocupas, verdad, entonces Ok, entonces vas a ocupar este ¿Cuál vas a ocupar? ¿Cuál vas a ocupar? ¿Este o este? ¿O el hueso? El hueso entonces no lo quieres Ok Entonces el hueso agarro Ok, entonces el lazo Me siento Demacrado No sé que me esté pasando Pero Solamente Feliz Navidad Aunque ya muy tarde Feliz Navidad Navitano Navidad Feliz Navidad a todos A sus familias Y que este año que venga Sea mejor Y que las cosas Estén mejor para el mundo Nos vemos para la próxima Mañana les enseñamos los regalitos Ok ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!